Mi llamado es a que pensemos la ciudad, que nos reunamos, discutamos y logremos consensos. Si fruto de eso, el nombre de uno puede ser útil para algo, pues lo seremos, ahí estaremos. ¿Cuándo pienso tomar la decisión? Yo me he tomado un tiempo, creo que después de que regrese de ver a mi hija y a mi nieta, ahora en marzo, tomaremos la decisión de si estaremos o no, pero reitero, no es un tema de capricho personal, de aspiración personal, de ego o vanidad personal, no. Solo sí y solo sí, sí y solo sí, hay un movimiento de ciudadanos que quieran y que demuestren que están dispuestos a conformar dos cosas. Primero, un gran programa de gobierno, viable, razonable, creíble. Y segundo, un gran equipo. Si no hay equipo, va a ser muy difícil y no soy muy optimista en el futuro de la ciudad en el corto plazo. Le veo problemas muy severos, no solamente con el tema del agua, sino con el tema del empleo. Nosotros estamos perdiendo a los jóvenes y todos los jóvenes se quieren ir, se quieren ir de la ciudad. Y eso no es país que progrese así, se quieren ir de la ciudad y se quieren ir del país.